Porque, de hecho, algo de lo que quería hablarles es aclarar por ahí qué es realmente narcisismo, ¿no? En este contexto. Porque muchos vienen o de otros videos o de otros autores o de otras corrientes con ideas acerca del narcisismo que por ahí no son las que yo estoy manejando, ¿no? Está bien, hay como un inicio por ahí de los estudios respecto a lo que es narcisismo que habla sobre la autoimagen, el amor hacia la imagen propia, como esta veneración tan excesiva. Pero el narcisismo como problemática social, que es así como trato de presentar yo esta problemática, más allá de que hablo de pareja, de familia y todo, ¿no? Y lo tratamos en la clínica, para mí esto es un problema social y cultural y es un problema de salud pública, ¿no? Que haya personas actuando desde el sentido de derecho sin reconocer al otro como un sujeto de derechos, como una persona que siente, como una persona que merece ser tratada bien, merece ser tratada con dignidad. Todo eso se pierde, es como una línea que se desdibuja cuando tratas con alguien así, ¿no? Entonces, ese es un punto clave también para entender la problemática, ¿sí? Cuando hablan por ahí de la belleza física o las redes sociales, son contexto. O sea, ayudan a entender por ahí el contexto de ciertas personas que también podrían ser narcisistas. Pero yo creo que la base siempre va a ser esta, ¿no? El sentido de derecho, el querer dominar sobre la otra persona. Mi psicóloga me dijo, instrucciones para defenderme ante los ataques de mi hermana instrumentalizada por parte de mi genitora psicópata. Bueno, buenísimo. Qué bueno que tengas un acompañamiento adecuado, ¿no? Para esta situación. ¿Existe relación entre narcisismo y personalidad histriónica? Sí, sí, de hecho, porque, a ver, personalidad histriónica por ahí es la persona que quiere llamar mucho la atención, ¿no? Sí entiendo que se lo toma como un trastorno, por otro lado, pero podemos verlo como un rasgo de conducta. La persona que quiere llamar todo el tiempo la atención, que necesita ser visto todo el tiempo. Y eso en sí se puede vincular o lo podemos confundir directamente con narcisismo. Pero eso solo no es narcisismo, ¿sí? De hecho, hay narcisistas que son más encubiertos. Entonces, digamos que el histrionismo iría más para el lado de los narcisistas más abiertos. Es como que se nota mucho, digamos. Y también la persona que quiere llamar mucho la atención, yo no la tildaría de narcisista de entrada, ¿sí? Porque eso también es como, tenemos por ahí ese sesgo y estaría bueno romper un poco con eso. Porque acá el problema, o sea, si fuera que la persona es agrandada y quiere llamar la atención, ustedes piensan, ¿no? ¿Qué problema habría con eso? Es más, les pregunto para que me respondan acá por el chat, a los que están conectados. ¿Qué problema habría con una persona que quiere llamar la atención? Mucho, ¿no? Que habla de los gritos o no sé, que está tratando todo el tiempo de acaparar la atención. ¿Cuáles serían los problemas concretamente de eso? Si vos te cruzas con una persona así. Yo, por ejemplo, me imagino esta cuestión de, uy, qué incómodo. Qué vergüenza ajena que me da esta persona. O de última, che, no me deja hablar. O sea, como que no me da mi lugar ahí. Pero a lo sumo es eso, ¿no? Es como que no pasa mayores. El problema del sentido de derecho es cómo no le das lugar a la otra persona, pero ya no desde, bueno, en una conversación, por ejemplo, sino en un sentido más amplio de tus necesidades no son vistas, tus necesidades son pisoteadas. Tus valores, tus deseos como persona, lo que vos necesitás en cada momento, ¿no? Es como todo dejado de lado. Vos como persona directamente hay como incluso un despojo de este sentido de humanidad muchas veces, ¿no? Que es lo que pasa con el narcisista que además es psicópata. O sea, si estás con alguien que tiene rasgos psicopáticos, vas a sentir directamente ese despojo de humanidad, ¿no? Hay conductas, por ejemplo, si lo vemos más como más individual, vamos a decir, ¿no? No la personalidad psicopática, por ejemplo. Pero digo, las burlas, esto de poner a pos a las personas o, no sé, como esta cosa de consaña, ¿no? Como burlarse de alguien con saña y reírse en la cara y ese tipo de cosas son muy psicopáticas. ¿Por qué? Porque estás haciendo daño, sabiendo que estás haciendo daño y encima lo estás disfrutando. Y esa es la cualidad de la psicopatía. Sacando toda la cuestión de que si es un trastorno, de que si es una enfermedad, de que si se crea un psicópata por algún daño cerebral, por una cuestión de ambiente, ¿no? Que son cuestiones ya más de estudio, más profundo, ¿no? Pero si sacamos la cualidad, la esencia, digamos, de ese tipo de conductas, es eso. Sam Bagnin opina que con los años o edad madura o anciana, el narcisismo se extingue ya que la persona madura. No creo que eso sea tan así. Sí, la verdad es que la práctica directamente lo que demuestra es todo lo contrario. Es más, díganme acá ustedes, los que han crecido quizás con padres, ¿no? Que ustedes los conocen desde que nacen y hasta el último día de su vida, ¿no? Compadres que tienen estas características, díganme si cambian en algún momento de su vida, ¿no? Puede pasar con personas que tienen algunos rasgos. Te puedo creer con personas que tienen algunos rasgos que quizás con el tiempo se dan cuenta o les cae la ficha, no sé. Puede pasar eso. Pero con personas que ya tienen demasiados rasgos y que su vida y su forma de interactuar con otras personas es desde el narcisismo, no, no, es como una ilusión medio, es raro, me parece raro que diga eso, pero bueno. Uy, ¿qué hice? Todo quedó acá. A ver, ahí está. Yo crecí con padre narcisista y no creo que haya cambiado con la edad. Mi padre narcisista, nunca cambian. ¿Por qué mi madre me puso un apodo desde niño y hasta ahora solo me dice ese apodo, nunca el nombre? Bueno, eso, por ejemplo, que me estás diciendo, Minos. Ay, muchas gracias, Reina Camper. Muchas gracias por la donación. Eso que estás diciendo, por ejemplo, está muy vinculado a esto en inglés. Me gusta mucho decirlo en inglés porque siento que como que tiene un sentido, pero en español no hay como una palabra. Es como gaslighting, ¿no? Que no hay una palabra en español. Pero en inglés el tipo de maltrato es calling names, ¿no? Que es como llamar apodos, digamos, ¿no? O sea, ponerle nombres, que no es tu nombre, sino que es como algo que te cambia, pero te cambia tu esencia directamente. O sea, imagínate que alguien en lugar de sin que haya un, que vos hayas dado consentimiento, a eso me refiero, ¿no? Porque vos con tu pareja, por ahí se llaman de una forma distinta, que sé yo, cariñosa, no es lo mismo, ¿cierto? Pero con una persona abusiva que te está poniendo un apodo, lo que hace es sacarte algo de tu esencia. Vos lo que vas a sentir es eso. De hecho, cuando sufrís este tipo de maltratos que están muy encuadrados en lo que, bueno, no puedo decir la palabra, pero es lo que sufren las personas en colegios, no sé, los niños, los adolescentes, ¿no? Con sus compañeros, ¿no? Agarran de punto y generalmente esto de poner apodos es como una de las formas de maltrato. ¿Por qué esto? ¿Por qué es divertido? No es porque es divertido, es porque de alguna manera se sabe que eso hace sentir mal al otro. ¿Y por qué hace sentir mal al otro? Porque no hay consentimiento sobre esa acción y porque te quitan algo de tu esencia al no llamar. O vos mismo podés decir, bueno, yo no me quiero llamar Belén, me quiero llamar Paola, no sé yo, cualquier cosa. Eso es otra cosa, ¿no? No digo que, porque no te llaman con tu nombre con el que vos naciste. Me refiero a que es como que te sacan algo tuyo, ¿no? Y también te despojan un poco de esa esencia tuya, ¿no? Eso es lo que se siente. Y es traumático, de hecho, ¿no? Parece una soncera, pero bueno, los que han sufrido ese tipo de maltrato saben que es muy, muy dañino psicológicamente, ¿no? Hola, Belén, he visto que los narcisos copian lo que envidian de su víctima, pero al mismo tiempo no terminan de ni gran por lo que supuestamente aman copiar y envidian de nosotros. ¿Qué podrías decirnos sobre esto? Muchas gracias. Claro, como que detectan una característica tuya que ellos desean tener, pero no tienen. Entonces, tratan de imitarlo, no les sale y terminan como tratando de tirarte abajo por ese lado, ¿no? Bueno, creo que tiene que ver con la dinámica de devaluación. O sea, siempre va a haber una búsqueda constante de hacerte sentir, ¿no? Menos. O sea, esto también tiene mucho que ver directamente con el concepto de narcisismo que manejamos acá. O sea, es siempre rebajar al otro, siempre hacer sentir mal al otro. Tiene que ver con eso también. Vivimos en tiempos donde el neoliberalismo está mutando, un neofascismo, llevando eso a un gobierno. ¿Puede mirar una sociedad donde se ve mucho nada? Sí, 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 sí. Yo, a ver, sí creo que hay ideologías donde se permite más abiertamente el narcisismo y la psicopatía también. Digo, la psicopatía es un tipo de narcisismo. No es tan alejado del narcisismo. No es lo mismo, no es como que son términos intercambiables, pero es un tipo de narcisismo. Así que sí. Y yo creo que tiene que ver con una generalización. O sea, hoy en día en la mayoría de las culturas, o sea, no sé si hay una cultura que vos puede decir, mirá, en tal país que se comportan así, asá, es como que hay menos narcisismo. Yo siento que pareciera que está como muy generalizado. Sí, eso sí. No lo veo propio de una ideología. A eso voy. En la vejez solo empeora y se perfecciona. Sí, porque es prueba y error. Entre más años tenga la persona, más entrenamiento en manipulación, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el tema. Entonces, dijimos entonces que sobre todo el narcisismo tiene que ver con el sentido de derecho, ¿no? Y con el sentido de derecho, lo que te están haciendo es que vos aprendas a hacer lo que esa persona te dice, a no hacer, a hacer de determinada manera, a hacer cuando ellos quieran, a deshacer. O sea, sos básicamente, te convertís en la marioneta de esa persona. Esto no es por mandato directo. Por ahí compadres que tienen estas características, sí puede ser como mandato directo. Anda y hace esto. No, eso no lo hagas. O sea, como que está más permitido y nada. Y los hijos es como que abiertamente podrían llegar a aceptar por mucho tiempo eso, ¿no? Pero en otro tipo de relaciones, como la pareja o las amistades o en otro tipo de dinámicas donde se da este autoritarismo, es como de a poco, ¿no? De hecho, se usa mucho la culpa. Se usa como cierto chantaje o amenaza. No puedo hacer la palabra directamente. Amena. Pero muy indirecta, ¿no? Como te va a pasar algo malo si no haces esto. Te va a pasar algo malo si no dejas de hacer esto otro, ¿no? Es como ese nivel de regla. Ellos van como sembrando esa regla, ¿sí? Entonces, eso generalmente es como el punto común de todas las personalidades narcisistas. ¿Y cuál es el daño de que una persona actúe así? Por eso les pregunté, a ver, piensen. ¿Qué les molestaría a ustedes de una persona que quiere llamar siempre la atención, que siempre habla de sí mismo, que dice que se quiere mucho, que se mira al espejo, quiere verse bien, se maquilla, se saca muchas fotos, las sube todas a Instagram? O sea, ¿qué tiene de malo eso? ¿Cuál es el daño que estaría generando socialmente, no? Puede ser molesto, sí. Puede ser, uy, que esta persona, que vergüenza ajena que me da. Pero de última, no pasa más de eso. En cambio, personas que actúan desde el sentido de derecho, lo que hace es que vos pierdas libertad directamente, ¿no? Ese es el problema del sentido de derecho y de actuar desde el sentido de derecho. Porque generalmente batallan muy fuerte contra tu límite. No es que vos pones límites y, ah, listo, se hace lo que vos quieras. No, de eso es lo que muchas veces se me quejan. Ustedes mismos, ¿no? Me dicen, pero no funcionan los límites. Yo le digo que no y es como que insiste más fuerte o se pone más agresivo, ¿no? Bueno, es que justamente no van a perder ese territorio. Es por eso que actúan de esa manera y por eso se siente como muy cansado, ¿no? Poner límites. El tema es que perder libertad, perder ese terreno que es tuyo, ¿no? De tu espacio, de tus actividades, de tu gente. Eso a largo plazo es de un daño que no se puede ni medir. Es una de las cosas que después se tienen que trabajar, ¿no? Esto perdí un montón de años de mi vida. Perdí contacto con personas importantes o simplemente a causa de que esta persona estaba ahí como manejándome la vida. Ni siquiera fue por mi culpa. Porque si yo me peleo con gente por mi culpa, por mis acciones, bueno, de última uno aprende, ¿no? Pero con este tipo de dinámicas, ¿qué podés aprender? ¿Qué podés aprender de la vida? Yo lo que veo mucho en el consultorio es que la gente se siente como si fueran niños. Como si se hubieran quedado en una etapa anterior, ¿no? Como si no supieran tomar decisiones, como si no supieran qué hacer con su vida siendo adultos. Porque justamente, ¿qué pasa? Cuando perdés esa libertad, porque hay alguien diciéndote, hace esto, esto no lo hagas, esto hacelo así, esto hacelo asá. Vos perdés esa posibilidad de crecer como un adulto funcional. Aunque a algunos no les guste esa palabra, es muy importante reivindicar el ser un adulto funcional. Porque todos queremos eso, a todos nos gustaría ese lugar de poder decir qué hacer con nuestra vida. Si de última, no sé, nos queremos arruinar la vida, pero que sea conscientemente, ¿no? Pero ni siquiera, generalmente, cuando estábamos en ese lugar, ¿no? Donde está todo muy oscuro, donde hemos pasado por un montón de cosas, sentimos como que la vida nos pasó por delante, ¿no? Nosotros no hemos podido tomar decisiones. Porque justamente este tipo de actitudes, este tipo de dinámicas de dominación generan eso. La pérdida del poder personal. La pérdida de la toma de decisiones directamente. Perdés autonomía. Eso también es muy importante hablarlo. Por eso, digo, este video también es como una forma de que ustedes vayan reflexionando acerca de la importancia, ¿no? De los límites. Ya les voy a decir cómo poner límites completos, pero es como para que sepan por qué los psicólogos hablamos tanto de eso. Y por qué le metemos como mucha caña al tema de los límites y al autocuidado. Porque van de la mano, ¿no? Los límites autocuidado. Hay una coerción de parte de la persona abusiva para que actúes de la manera que ellos quieren, ¿sí? O sea, la coerción puede ser gaslighting, ¿no? De va a pasar algo malo si no haces esto. Si no haces esto o dejas de hacer esto otro. Sos una mala persona. No me valorás. No me respetas. Puedes ser directamente, bueno, me voy a ir. Si no haces esto, si no haces lo otro. Si no dejas de hacer esto o lo otro, me voy a ir. Está también este chantaje de hacer una desaparición o de cortar la relación también. O, bueno, cuando hay hijos en común, se usan los hijos directamente. Ah, no vas a ver a tus hijos. No te voy a dejar ver a tu hijo, ¿no? Se meten con las cosas y tus valores más importantes. Entonces, no es como que te dicen, no hagas eso. Haz esto otro. Y uno va y lo hace. Así como si nada. Hay todo un discurso de por medio en el cual te van llevando también a tomar esa decisión a la fuerza. Por eso le decimos coerción. A veces las cadenas emocionales son las más difíciles de ver. Son invisibles. Y de eso hablo en mi libro La estafa emocional. Acerca de las personalidades narcisistas, psicopáticas, de los vínculos traumáticos, de las relaciones abusivas. Que son de las más peligrosas, de las que más consumen la vida de las personas. Y pueden encontrarlas en relaciones de pareja, en relaciones de amistad, en las familias. Y es muy importante identificarlas para poder salir de ahí. Vamos a romper mitos. Vamos a hablar de todos los contextos. Yo soy psicóloga, soy profesional certificada en trauma y soy especialista en abuso narcisista.